Aunque la empresa alemana Magirus no otorgó el primer puesto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto en representación de Colombia, fue una grata experiencia para los socorristas que asistieron. Esto los anima a seguir trabajando con vocación y entrega al servicio de la comunidad. Es un premio que da el grupo Magirus, es una empresa alemana que lo creó en el 2014 y el fin es reconocerle a aquellas instituciones que hacen grandes acciones cuando se presentan emergencias, desastres o catástrofes en cualquier lugar del mundo. Estar catalogados entre los tres primeros del mundo llena de orgullo y satisfacción a todos quienes hacen parte de la familia bomberil. De todos los continentes hay tres finalistas ya, entiendo que hay uno de Brasil, creo que el otro es europeo, y el grupo de pasto que está representando a Colombia para la versión 2016, obviamente su premiación se hace en el 2017 y pues obviamente esto motiva, genera en los integrantes un reconocimiento y esa fuerza que necesitan para seguir de alguna manera exponiendo su vida para poder salvar otras. Recuerdos gratos y momentos inolvidables representó para el grupo el viaje a Alemania, muy seguramente sentará un precedente en la historia. Italia se llevó el primer puesto, pero los valientes rescatistas pastusos seguirán adelante motivados y con la satisfacción de saber que el excelente trabajo que realizan tiene reconocimiento mundial.